Y este es precisamente uno de esos videos circulando a esta hora en las redes sociales registrado parte de lo que ocurrió esta noche en el Hard Rock Stadium. Quieren grabar, grabó el video precisamente describe lo que la imagen muestra. Fanáticos intentando entrar a las gradas a través del sistema de ventilación.